El exdirector regional del INPEC, Harvey Mosquera, nos habla de su paso por esta regional y de su candidatura al Consejo Municipal de Santiago de Cali. Pues lo cierto es que el INPEC nos dejó grandes satisfacciones, supremamente importante saber que mejoramos las condiciones de salud en el establecimiento penitenciario de Villahermosa como en el de Jamundí. Aquí hay que decir que teníamos 23 mil privados de la libertad en 23 establecimientos penitenciarios ubicados en cuatro departamentos, Cauca, Valle, Nariño y Putumayo. Y si bien quisimos hacer tantas cosas y dignificar la estadía de los privados de la libertad, pues siempre hay una serie de limitaciones, entre esas las que deja el hacinamiento. Sin embargo, logramos, y esto es fundamental, mejorar las condiciones de salud para Villahermosa, para el centro penitenciario de Jamundí. Y lo otro es que quedó ya garantizado que en la próxima administración, esperamos que lo honre el alcalde y lo honre la gobernadora, que en la próxima administración podamos construir tres pabellones al interior de Villahermosa. Hicimos un ejercicio supremamente importante en el que garantizamos entregar unos terrenos 25 mil metros cuadrados para que sobre esos se hagan las construcciones. ¿Es muy complejo manejar este INPEC, no? ¿Cómo hace que se habla de mucha corrupción al interior del mismo? Es supremamente complejo todo el sistema penitenciario, complejo por múltiples razones, entre otras por el número de sindicatos que hay al interior de cada uno de estos establecimientos penitenciarios, en general del INPEC, y por el hacinamiento en establecimientos como Villahermosa, por ejemplo, cuya capacidad es para 2.046 personas, hoy tenemos 6.000. Así, los recursos no dan abasto y las condiciones de estabilidad, de dignificación para quienes se encuentran ahí no son las mejores. Cambiemos de panorama y hablemos del panorama político que se avecina. ¿Cómo hace que ahora en octubre son elecciones para consejos, asambleas, gobernaciones y alcaldías? ¿Su proyecto político cuál es? Bueno, estamos con todo el entusiasmo trabajando comuna por comuna, encontrándonos en los barrios con tantos y tantos amigos, porque estamos impulsando un nuevo proyecto y es el de regresar al Consejo de Cali. Ya sabe que en el periodo anterior estuvimos, hicimos también unas grandes transformaciones. Hay tareas pendientes, la ciudad todos los días tiene dinámicas y estas exigen soluciones que estoy seguro nosotros tenemos planteadas muchas de ellas para esta linda ciudad. Y apresquemosle a nuestros televidentes, porque esto es una cara conocida para la gente de este programa, lo que dejó su paso por el Consejo Municipal de Anteagua de Cali y los motivos por los cuales quiere retornar. Bueno, en el Consejo de Cali hicimos cosas tan importantes como el liderar y sacar adelante un proyecto supremamente benéfico para los extractos 1 y 2, que fue el mínimo vital de agua potable. Hoy cada hogar de extracto 1 y 2 tiene 6 metros cúbicos de agua totalmente gratis, que esto es la tercera parte de lo que consume una familia. Hoy estamos diciendo que esas personas, que esas familias, pues tienen un peso más para sus loncheras, un peso más para el transporte, le dimos un alivio a sus bolsillos. También, pues impulsamos algo muy importante y fue la vuelta de Occidente, dejarnos establecidos ahí unos recursos supremamente cuantiosos e importantes para que quienes habitan los corregimientos del Occidente, pues pudieran movilizar sus productos y movilizarse a sí mismos, generarse algunos recursos ya con vías pavimentadas. Ese es un proyecto vigoroso, importante. Participamos también en la viabilidad del miocable. Recuerda que cuando llegamos al Consejo el miocable era un elefante blanco, sin los recursos suficientes. Fui ponente del proyecto de acuerdo que garantizó a través de la sobretasa a la gasolina los recursos que hacían falta, que era el 70% en ese momento, para lograr dar continuidad y que hoy el miocable, pues sea una realidad y sobre todo es un ícono que tenemos para mostrar a la ciudad. La política cada día va cambiando, lo conocí en un partido político, ahora sus pretensiones por el mismo partido político o cambia de partido. Bueno, tenemos una apuesta y es ir por un partido de centro, estoy convencido que los extremos, pues siempre terminan infringiendo la ley y afectando grandemente. Vamos por un partido nuevo, Colombia renaciente, un partido que hoy está fortalecido por unos grandes líderes políticos a nivel nacional y que espera en el 2022 tener su propio candidato a la presidencia. Nosotros desde acá, desde Cali, pues lo estamos impulsando y tenemos toda la certeza que vamos a alcanzar la curul por este nuevo partido. ¿Y van a afrontar estas elecciones también con candidato propio para Gobernación, Alcaldía, Asamblea o se van a ir a algunos otros partidos? Bueno, para la Alcaldía y la Gobernación hoy no hay candidatos, se está estudiando qué hacer, a quién acompañar. Es claro que hoy no hay candidatos definidos en los partidos, la mayoría están inscritos por firmas. Muchos para el candidato, ¿no? Mucho, mucho. Hay muchos candidatos. Creo que alrededor de 23 candidatos esperamos que eso logre cernirse y finalmente saber cuáles son y que comiencen ya a evidenciar sus propuestas porque hoy solo están recogiendo firmas y apalancando su inscripción. Doctor Harvey, muy amable, muchas gracias y estaremos muy pendientes de su campaña, estaremos acompañándolo cuando usted lo requiera para mostrarle a los televidentes las propuestas e iniciativas y proyectos a liderar desde el Consejo Municipal de Santiago de Cali un sector que usted conoce al dedillo. Así es, pues muchas gracias. Enviarle un saludo muy especial a toda la comunidad, decirles que estamos empeñados en seguir transformando esta Cali que tanto queremos, ya lo hicimos. Tenemos un precedente positivo importante, eso es una carta de presentación fundamental para decirles que podemos hacer también.